¡Gracias! ¿Qué es lo que hiciste? Es que es muy bueno. Esto es un saludo. Eso es un saludo. Nosotros estamos en social. Nosotros nos vamos a dar. ¿Vale? Yo te voy a llegar hasta el saludo. ¿Vale? Tenés que tenés que tenés que tenés. ¿Qué es el saludo? ¿Vale? 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 ¡Vale! Vale, tu voz. ¿O qué? ¿Puedo que la luz sea? ¿Puedo? ¿Alguien, ¿ästed? No, ¿tú eres lighter? ¿O si la luz será más tarde? No, no, Dios será el primer. ¡Vací, aye, vay! ¿Laito ir mucho? Do, no. ¿Ok? ¿Puedo ir a la casa? No, 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 no.